Mala decisión de la Fuerza Aérea, quienes afirmaron que los bomberos habían dicho que no, pero según el comandante, nada, el piloto de helicóptero dijo que solo se veía humo, pero por no liquidar los puntos calientes, con el Pan View, que está la situación hasta ahora, imposible controlarlo, la temperatura es muy alta, al igual que los huertes vientos. Gracias.